Bueno, mira, me llamo Carlos Garzaga Martínez, soy de Camagüey, de la misma ciudad de Camagüey. Mi hermana vive en el campo, es lo único que me queda en el mundo porque mi madre falleció, mi padre también falleció. No tengo a nadie. Vine para La Habana porque es la capital de Cuba, como hacen en todos los países, porque el mundo emigra a las capitales. Bueno, vine a parar este edificio aquí a través de relaciones, de amistades, en las calles. Ah, espérate, recogiendo cosas en los tanques de la basura. Yo recojo cosas de la basura, de los tanques, de los contenedores de basura y sancocho. Y mira, estas cositas que tuve aquí, todo eso yo lo he recogido de la basura. Y estoy haciendo un paquetín en una mochila que también me encontré, que es esta que está aquí, que es para llevarle a mi hermana cositas allá al campo en estos próximos días. Porque allá no hay nada. Bueno, aquí tampoco, pero aquí hay más que allá. Yo me llamo a Tuna Puerto, tengo 64 años, soy de Manzanillo. Yo vivo en la calle rodando, porque suena para ser alcohólico. Y aparte de las situaciones económicas que existen en el municipio, tuve que venir para La Habana por eso mismo. Vivía en los parques. Y entonces, con admiración, como yo, compañero, de las Mipimis, como hicimos nosotros, Mitanque. Fuimos comparando, comparando, hasta quedamos en este lugar. Nos sentimos aquí como en familia. Poco, mucho, tenemos de todo. Cocinamos, tenemos agua potable. Aquí la gente, yo he pagado en alquiler, y aquí estoy con unas condiciones buenas. Si yo me puedo pasar ahí y mirar, yo tengo hasta aquí por música. Pero el problema es que la gente ve a estas personas, que tienen un poco más bajo de nivel cultural y se meten en los tanques. Hay personas estas que son un poco... Pero muchos no son así. Muchos tienen cultura, muchos son licenciados, muchos son médicos. Aquí al lado hay un médico ahí. Ahí hay un médico. Que se le vendieron a la casa a su familia y tuvo que venir a recalar aquí. Ellos necesitan... Imagínate que está yo de noche lloviendo y se mojan todo. Tienen que correrlo, o a veces por un lado. Si con parles, no hay ventanas. No, con parles y un serrucho y un poco de puntillas que nos den. Nosotros mismos, eso, unas bombillas que nos regalen. Unos soques. Y se vive como personas. Hay veces que ven con lo que el lado se han caído, que a sus paredes... Sí, que esas cosas. Bueno, me llamo Manuel de Jesús Calabarzada y vine para acá por... Ese es mi mujer y entonces no me siento bien en mi casa y vine para acá porque vivo en el monte del campo y no me gusta estar en el campo del sitio de Camagüey. Ese es mi tío y ya vine para acá para La Habana a luchar, a salir adelante, a prosperar y a salir adelante con mi familia. A ver, yo no soy de mucho de la calle así porque yo siempre he sido de casa, de mi casa. Y ahora es que vengo a vivir en este mundo. No he sabido mucho vivir esta vida. Por lo que más o menos aquí prácticamente se come diario, se come de lo que uno busca en los tanques, que se encuentran cosas que increíbles no se podía encontrar. Depende de todo lo que aparezca. Mira, yo tiempo atrás me encontré por allá abajo, me encontré un chuletero de vaca con un par de filetes congelados de pescado. Y aquí aparece, botan a veces la gente que dejan la comida, que la ponen en el frío y la dejan unas habitas, una bolsa de pan. Cosas así que se encuentran así y a veces miren los mismos pollos, carneros, cosas así, las cogemos, las pelamos aquí, las cocinamos y herví ahí con leña. Yo estoy seguro que vas a poner en el frío. Y ahora bien, porque te dime la hora de ver. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331.